ya se ya se metió no ahí está ahí está ahí está se metió el desgraciado el vecino le va a pegar es que tiene una de balines pero no es muy raro no le pega hombre aquí está el lagarto aquí está el lagartico es demasiado tenemos un tirador que está allá el tirador donde está el tirador ahí está el tirador el tirador ahí está el tirador ahí está la presa es muy raro es muy raro aquí está el tirador